Desde hace dos años soy el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, ABP, y en resumen, nuestro trabajo consiste en ayudar, en aconsejar, en facilitar la vida a los jugadores profesionales de baloncesto, en este caso de la Liga CB, aunque también tenemos vínculos con las ligas federativas y con exjugadores, pero nuestro ámbito estatutario es el de los jugadores profesionales y dentro de ese asesoramiento también en temas fiscales o contractuales, todo lo que emane de su vida deportiva, estamos ahí, aunque como digo me preocupa sobre todo también lo que vaya a pasar después de la vida deportiva y quizá por eso estamos aquí hoy, para intentar que los jugadores se formen, que estén preparados cuando dejen su vida deportiva y empiecen la vida civil, que es muy dura. Yo la he vivido y bueno, que yo me preparé y creo que no me ha ido mal, pero tienes que estar listo para esa vida. Se tienen que formar, ya sea en formación universitaria o de otro tipo, idiomas, pero tienen que estar lo mejor preparados posibles para poder echarse a la selva que se va a convertir su vida, sino laboral, como no estén preparados. Además, ahora es mucho más fácil entre comillas. Estamos viendo una universidad online que, como he visto la metodología, me ha parecido bastante interesante. Puedes hacerlo todo desde casa, desde el autobús, desde cualquier sitio. Y antes, por ejemplo en mi caso, pues yo tenía que examinarme en la escuela de, en mi caso caminos, tenía que asistir a clase o si no, estudiar con apuntes de otros compañeros, que es siempre mucho más duro. Pero bueno, era lo que quería hacer, era mi objetivo, lo conseguí y me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Bueno, había que contar sobre todo con el entrenador, que en general, pues sí, sí se portaba bien, ¿no? Es como en la universidad, teóricamente también para los deportistas de élite hay una normativa y un, bueno, pues un reglamento que permite, bueno, pues que puedan estudiar o tengan, no facilidades, pero en el cambio de exámenes, si coincide con la competición deportiva, pues un mayor seguimiento y eso es lo que tenemos que, por lo menos, ya que lo hay, aplicarlo siempre, que no siempre, sobre todo con los, pues pocos, ¿no? Pero con los profesores menos preparados son los que más problemas luego ponen. Deberían, yo creo que cada vez hay más concienciación, pero hay que insistir. Por supuesto, lo primero que tiene que, o el primero que tiene que darse cuenta de esa importancia es el propio deportista y su entorno es fundamental. O sea, que tenga un buen entorno familiar y que sepa, que tenga claro lo que va a ser de su hijo en este caso, pues es fundamental. Luego también, pues ya digo, el entorno de sus entrenadores en un primer momento y cuando ya van a iniciar su vida profesional, pues todos los estamentos en los que estamos involucrados en ello, pero sin un buen entorno familiar y una buena predisposición personal es muy complicado. Sí, por supuesto, desde ahí, pero es que debería ser algo natural, como en mi caso. Yo empecé mi carrera de caminos y empezaba, casi no había empezado mi carrera profesional de baloncesto, entonces fue algo muy natural y debería ser así, compaginar tu vida deportiva y tu vida académica hasta que, bueno, te puedes convertir en profesional, pero no abandonarlo ni mucho menos. Luego tienes mucho tiempo por delante, tienes diez, quince años de vida deportiva en el mejor de los casos, a no ser que haya una lesión, pero por eso mismo también estamos previniendo ese tipo de circunstancias, que una lesión te pueda apartar de tu vida deportiva, pero ya tienes algo a lo que agarrarte y que te puedes salvar la vida, entre comillas. Es un cambio de vida absoluta, pasas de hacer una vida que has hecho tus últimos 20 o 25 años, no de profesional, sino desde que empezaste, y a hacer algo que, bueno, no estás preparado, llegas al, aunque estés preparado académicamente, pero llegas al mundo laboral mayor que tus compañeros, con menos experiencia, aunque aportamos, el deporte te aporta unos valores inestimables y que la empresa está teniendo, afortunadamente, cada vez más en cuenta. Pero yo creo que no solo te vale con eso, sino que tienes que ir preparado también y saber lo que consiste tu trabajo y estar preparado para organizarlo. Gracias por ver el video.